Que ante lo que es la posición de EH Bildu, una esencia de autogobierno radicalmente diferente, hay otras dos formaciones políticas a las que yo ofrezco claramente un pacto de país y un pacto de estabilidad. La fórmula PSE-PNVPP suma la mayoría absoluta en todas las instituciones vascas. EH Bildu, por tanto, no es que quede excluida por parte del gobierno del pacto de estabilidad, es que ella misma se ha venido autoescluyendo progresivamente y de manera ya inequivoka a partir del momento en el que se suma la incorporación a la huelga general. Euskal Herria Bildu Herritarren babes osoa bermatu, servizu publikoa indartu. Gure elkartasuna onkologikoko langileekin. Justizia, sozialean oñarritutako politika fiskala eta ustelkeriarekin amaitu. Merkatuakiko menpekotasun politikekin amaitu eta emplegua sustatzeko inbertzioak handitu. Augustia, buru jabetxaren norabidea. Norabidea Perú jabetxaren norabidea. Perú jabetxaren norabidea. Atunca meno.